me regalas que el otro vayas, no hay donde es no hay que caerse, miren buen reloj que horas son ahorita? las 6 las 6 y las bichas? no se ha casado? no, todavía no, mas allá y que ha pegado? mas alantito mas alantito que si, mas alantito y las andras? ahi esta, que le he dicho? no pegue agua, no cuide el pueblo por que no juegue? jelando me voy agua tambien todo trabajando? todo trabajando, como? aqui estamos, ahi esta don Dima ahi esta don Dima kelvin jonathan, carlita todo el staff y estamos toda la plebada de Jeremia Fernandes un saludo para Jeremia ahi estamos don Dima hey mire ve, ahi lo estamos saludando en los comentarios lo que grabamos acá el dia ajá me dien que usted era una persona no, pues yo yo a dejarle comida a santo hay venido porque no bajó ahora ahi y es que a bajar allí fue ella y le dieron las patas no yo vio en la calle esta bueno que cuide don santo don santo? cuando nadie lo viene a ver allá fue ahi con una comidita yo neto? tu encima y mira la voz de usted o no? todo el tiempo ahi mira la voz de neto usted ahi se va a casar neto se va a casar, cuando se va a casar neto? la otra semana nada no no que talle le haya don Dima? hoy esta semana si ah? puede ser perdón oh si que talle le haya don Dima? ah? que talle le haya? no si, si puede hacerse que se casen y de todos modos vayan a caer neto 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 saludo ahi lo estaban cerrando en los comentarios grabamos a caer neto ah? gracias ahi no los que ven los videos no ahi ah? para esto ah? saludos a todos diganle saludos a toditos, a toditos que me mando una cosita jiji jiji ay mire ve y se acuerda del abuelito que ven los caldillos o no? se acuerda? de la niña después viene el como se llama? de mayo estos carritos Dima? se va a ir mayo en verano los tuyos cachorros cual? esto si? ah? como se llama? esta maldito este 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 parece que se llama ay me gusta la cuajada o no? ah si pero la cuajada no jiji 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 que no te gusta tanto? los huevos los huevos no te gustan? no jiji estos huevos los traemos para hacerle una friega aqui jiji jiji le van a hacer una friega en las patas para que le vaya el dolor no le gustan los huevos? no es que yo le elogio tanto jiji jiji y estos? como? como? los tomates? tambien ellos se los van a dar jiji jiji como? 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 vamos a comer con cuajadita tomate y aguacate una receta única de calita una tortilla dele con un aguacate partido y acaba de comer pero pero yo va a estar corriendo el lujo es tormenta este este vive mas alto que yo yo anduve por el pueblo mire yo ligero me vine porque es el guaro me hace daño si hombre a mi me gusta me encanta porque yo me he bebido graneros de 12 santos jiji jiji de chaparro jiji agua me duele la cabeza y aqui este dolor viera que me cae y como? cuando toma? se me bajó la presión o que? este bicho se va a ordenar al padre jiji lo voy a confesar ahora jiji jiji el domingo usted va a venir a confesar pregúntelo 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 se va a venir a celebrar la misa cuando se haga va a venir a hacer alguna celebración aqui? si el domingo vamos a venir y en que curato va a estar? vamos a dar la gasta del barrio en la guan la guan va a estar no se ha visto el padre no se le va a ir no se le va a entrar este el apóstol Pablo es que se va a ir a hacer y va a entrar este cambian el acuerdo si lo cambian si lo cambian pues si lo cambian pues seguro que de esto? aqui esta neto gente con los andro venga ya la vamos a poner leña y a una puta que habia quedado que dicen neto acá que venia y no venia como estamos neto? bien todo tranquilo? tranquilo cuando se va a casar pues? un ratito nada la gente esta esperando a llevar la boda un ratito ah? y le mandan un regalito a usted ah va ah? si? ahorita va a prender el juego ah? si nos hayan comentado en los ultimos videos grabados ahí que logramos visitar a don santo que creo que si les pareció bien que don martin mejilla lo visitara es que vamos a tratar la manera de estarnos acercando a don santo para llevarlo en videos y a Dimas aqui estamos aqui a la orden y saben que? que a este Dimas le gusta la cámara si no? si y para que? es bueno estar jodiendo granero tiene que tomar granero de 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 y a los cuantos años se tomó la primera tomita? no es que yo como como el viejo de mi papá manejaba mochos chiquito me bañaba aqui de chicha y a chicha en bolas pues igual la mas bueno que la mire ve un mocho es donde preparan el si es un cántaro así con un con un cutuco le ponen y un un guacal está en la la donde es en el guaro chaparro o no? de ahí sale es que es la mama del guaro pero 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 la gente ya casi no es eso va? es prohibido va? en en algunas partes lo hacen aquí es que es prohibido es que la gente aquí es que hambró hagamos un mocho o tanto? no joder el que no esta acostumbrado el mocho es que lo jode pero que usted le llama mocho a donde preparan el chaparro? si pues si esa cadera el mocho a cadera pero que la y la chicha? es que de la chicha sale el guaro ah ah ahí fuera bueno de grabar un mocho ah? bebe el guaro que esta llame allá? crees que yo tomo? le tratan de ver que toman el guaro esta maldito de ese para allá arriba de quien? de la oscura ah pues del que esta allá detrás de camara no que el que esta allá arriba de los cielos jajaja estos dos santos creen dios va? si va los santos que ustedes creen dios y yo porque no va a creer que no mire que es el padre de nosotros vaya porque se sienta a comer por el don santo yo lo conozco desde hace como 10 años empece se recuerda cuando yo venia? que trabajaba en el programa y el cristo que me dio padre y toda la vida jajaja 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 y toda la vida toda la vida he tenido esta no haría el diablo que llegó a uno que estaba dormido tanto jajaja toda la vida he tenido esa idea de que don santo es temeroso a dios si no es temeroso va que si? no ves el esquipula que como hay el esquipula y como hay el esquipula? y unos que parecen en el templo que tiene el señor los templos? si este es un templo son pinchos es el esquipula? si es el esquipula caleta? no nosotros no conocemos el esquipula y el que se mató el que hizo el templo a él estaba en el llano del milagro está como de aquí al otro lado como así vaya pero mire ve lo que yo siempre me pregunté otro mejor voy a ir a hacer una mezquera y entonces la gente de Esquipula va a que a peligro naciones hoy voy voy a ir a Esquipula que andaba el Vito Martín y Mejillas como bailaba no es que los viejos es como así me preguntó por usted que había hecho el morrito mire a cual es más bueno para eso para tocar conoció a los hermanos los otros y Toño los viejos va a venir en estos días pues viene de nuevo para que grabemos un vídeo está bien está bien todo tranquilo tranquilo todavía no se caza don santos venga ¿cree que se va a cazar este neto? ¿cree que se va a cazar? ¿cree que se va a cazar? ¿que talla le hay? ¿con quién se va a cazar? con una villa por ahí ¿de pueblo? ¿como se llama? pero ya es rica mira mira ya rica te esta paseando pobres este un áricado aconsejelo es que este neto no sabe ya es rica haciendo este chiste está que cree usted ¿no? ¿cree que no le miente? ya no le miente no le miente ¿yo vamos a invitar a Dima a la fiesta? claro no no se ha perdado que es tanto ¿y yo he venido a pasar acá tuya? ¿no? ¿he venido? No se no venía. No venía. Ponete esos que valen 50 dólares. Mira los que andan. ¿Cuánto crees que valen esos? A los que van a cazar. Mira los que andan Kelvin. Los jodados santos con ellos es el único que va a poner los calestites. Dicen. Rojo. Crees que si no tiene pisto no le pones cuidado a la bicha. Ella rica no puede cazar con todas esas chistes que tiene. Vaya. Tengo una alcancilla de hielo. Vaya. Alcancilla tiene hielo. Si llenita al despierto. Vaya. El sudor trabajando. ¿Puro sudor? Si. Este señor. A la iglesia es católica. ¿Va a dar tronco de casamiento? No. Este es evangélico. Te va a salir el cuche. Todo el pisto al cuche. Y ella es católica o evangelia. Evangelia también. Los dos se van a ir al cuchumbo. No. ¿Por qué donato? ¿Por qué donato? A la católica. ¿Va a ganar a la católica? Dije. ¿Qué opinan ustedes? Ella es la que va a ganar a la católica. ¿Te van a acordar? No. ¿Cómo no? No. Que no. ¿Crees? No. No. Se van a ganar o no ganar. ¿Y la vieja no? Que no oyes cuando dice el padre de los protestantes. Vaya. Esa vieja es para que de Rodales también. Vaya. ¿Cómo? Pues esa vieja es para que de Rodales también. ¿La vieja? ¿Dónde es la cosa? Habla de la vieja que está en el pueblo. Ya está. Derecho al infierno y todo así es. Esa vieja es la parecida. O sea, no se echan. ¿Cómo es la parecida? Y ahí no apareció adelante. Ahí apareció. ¿A dónde apareció? Adelante. ¿Vaya de todo? ¿De todo? No es ese barro va. No. Esa parecida. ¿La Virgen de la Puebla? La Virgen de la Puebla. Sí. Esa parecida. Es como el señor de Esquipula. Esa parecida. ¿A dónde apareció el señor de Esquipula? Allá en el volcán. Allá donde nace el Lempa. ¿En Guatemala? Sí. Pues yo fui a la... ¿Neto qué se hizo? Venga Neto. Este es Neto. Pero es que este es Neto. ¿No cree? ¿Neto va que usted no cree en eso? No. Venga. No. Venga. Neto le vas a ver. Cuando te agarre las uñas te las van a matar aquí. No. 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 La que va a ganar es la Católica. Venga Neto. La Católica no va a matar. Venga Neto. El Católico es el que le he dado a yo. No le dieron a nada. ¿Cómo? El Católico es el que le he dado a yo. Nada. No le da nada. ¿Y yo es un Evangelio verdad? ¿Sí? ¿Usted se va a casar por la Evangélica o por la Católica? Ah. ¿Y la muchacha es Evangélica o Católica? Evangelio. Vaya. ¿Evangelio? Sí. ¿Iba a ir a la web? El Bastismo que te hicieron tiernito no te lo sacan. El demás. ¿El Bastismo? El Bastismo no. Y como se lo llevaron a la parrocha. Pero vas a ir a comer tamales. Pero Dimas iba a ir. El comer tamales. El comer tamales. El comer tamales. El comer tamales. El pollo. Toda. Toda. El comer de no te salva. El que te va a salvar a la llave. No. Pero allí vas a comer. El que va a ir no era. Nosotros, ¿en que quedamos Neto? ¿Es la Católica o la Evangelia? ¿Evangelia? Vaya. ¿Evangelia no era El Evangelio? Sí. No. ¿Cómo era? yo digo que este diablo es completo neto completo gana la evangélica neto que iba a llegar al grueso de un nebrita de hilo mira y no reventaba la católica como dijo el señor el señor dijo le dijo no sé dónde en jerusalén para la católica va a llegar al caso de un nebrita de hilo y no revienta vayan de todo como esta cosa no lo convence el señor aquí puede estar y no lo miramos usted no sabe no se nota biblia la católica va a ganar ese ángelio no gana será la católica va a ganar esa que nombré él cuando estaba en la tierra la católica pero donde te vas a quedar por la evangélica cuando se bautizó dijo voy a hacerme a iglesia con el sol cuando las manos se dice que es la arma la católica vayan esto está de acuerdo o no no el pactismo que te hicieron no te lo sacan vaya ya te va a utilizar el pastor no no en palito se hicieron una religión aquel tundo de aquel bicho que estaba ahí lo echaron los santos los botó pedazos los hizo este día hay jocote para ¿qué es esto? aquí lo traigo para los pasteles yo no lleno yo no lleno yo no lleno yo no lleno ellos están allá predicando bueno la niña maría del cil le mandó este regalito oiga ella está en el estado de virginia y me dijo que le entregara un regalito hoy vea cuánto hay ahí pero ese bicho hasta boja noche ella hay jocote todavía si hay ahí antes de la tormenta ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es neto? este es 5 este es 10 no 20 20 ¿25 dólares? 25 dólares esto le vuelvo a arrepiar hay que echarle alfabrecito vamos a arrepiar vaya para que compre algo neto si nos vamos a dar un saludito a niña maría hola hoy estamos contentos de reunirnos aquí con Don Santos Don Dima no esperábamos encontrar a Don Dima aquí pero por aquí está con neto con usted Kelvin con Juanita y Jonathan así es que aquí dejamos ver los 25 dólares que niña maría me dijo que le quisiera llegar a neto para que compre algo bueno le mando el pichita yo le cuide a ellos también gracias no le esperaba el prestigio bueno neto si así es que lo dejamos hasta ahí Kelvin y vamos a ver si preparamos una comida con mi para que podamos comer este día estamos aquí en un atardecer en la vivienda de Don Santos así es que lo dejamos hasta ahí gracias a niña maría por haber recordado aquí de nuestro amigo Neto Ibre Gracias Iriri por la Yuri Iriri ahí estamos